Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gaubeza por aquí y miren qué les tengo aquí. Se trata de la nueva generación del Mercedes Clase S. Un modelo buque insignia de la marca alemana, pero que no es solamente el buque insignia en la marca, sino que yo diría que es uno de los modelos que marca tendencias a nivel mundial cada vez que se estrena una nueva generación. Se trata de un modelo que llega en dos versiones, que se les voy a contar un poco más, pero que estrena muchas novedades tecnológicas y que como siempre se convierte en la referencia a seguir en todo lo que es tecnología de seguridad, de manejo, de confort y mucho, mucho más. Así que se los voy a contar ahora en esta toma de contacto para el lanzamiento del nuevo Mercedes Clase S. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Para eso apreten el botón abajo que dice suscribirse y luego una campanita para avisarles que les llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. También lo invito a seguir nuestras redes sociales en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y por supuesto también visitar nuestro sitio web rutamotor.com donde podrán encontrar esta nota y muchísimas más, además de algunos servicios especializados para el mundo automátil. Así que bueno, vamos con el nuevo Mercedes-Benz Clase S 2021. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos frente a nosotros el nuevo S580. Es la versión más equipada que se va a vender por el momento en Chile. Se van a vender dos versiones, el S450 y el S580. Los precios van a comenzar desde los $165.000 dólares del S450 y esta versión S580 parte en los $190.000 dólares que por supuesto uno puede agregarle más opcionales. Esta última generación que fue estrenada en el año 2021 integra grandes novedades que se las voy a ir contando a medida que vayamos recorriendo el auto, pero se trata sin duda de un modelo que como siempre estrena novedades mundiales y que por supuesto Mercedes-Benz siempre lanza una nueva clase S y que representa un cambio generacional en muchos sentidos. De partida es un modelo que crece bastante, alcanzando ahora casi los 5,3 metros. Esta es la versión de plataforma de distancia entre ejes larga. Son casi un poquitito más de 3,2 metros de distancia entre ejes. Este es un modelo que tiene un crecimiento de 120 milímetros en la distancia entre ejes, 165 milímetros en el largo total y 58 milímetros en el ancho. Así que es un modelo que también tiene casi 2 metros de ancho, pero que cuenta más con un coeficiente aerodinámico de solo 0.22, el mejor de su segmento. Es un modelo que como pueden ver tiene unas líneas tremendamente redondeadas, pero muy elegantes, con unas luces 100% LED en el frontal, que después vamos a ir viendo ahí algunos detalles. La versión S cuenta con una terminación, o sea la versión S450 viene con un equipamiento Elegance, y la versión 580 viene con un kit AMG. Está aquí como pueden ver algunas de las luces. Obviamente en la parte frontal lo encontramos con esta estrella que ya es característica del modelo, sensores de estacionamiento, cámaras, sistema 360. Por el lateral encontramos estas llantas de 19 pulgadas, kit AMG como les decía, pero que tienen un diseño pensado en mejorar la resistencia aerodinámica y además tener un excelente neumático 255-4519 que entrega un manejo absolutamente muy confortable. Por el lateral vemos también estas manillas que son desplegables de manera eléctrica. Si cerramos el auto se van a esconder. Como pueden ver también al salir tienen el logo Mercedes-Benz de manera muy elegante. Por el lateral vemos esa cámara de los espejos laterales, un asiento trasero que después lo vamos a ver es realmente una limusina. Y por supuesto aquí vemos el emblema 4Matic ya que ambas versiones, el S450 y el S580, llegan de serie con la tracción de las cuatro ruedas 4Matic. Este modelo bueno también aumenta su capacidad de maletero, en este caso tenemos un maletero que crece en 20 litros y que ahora tiene 550 litros. Fíjense el enorme maletero de este modelo que además tiene acá un doble fondo con un pequeño espacio para guardar algunas cosas. Se trata bueno de un maletero que tiene aquí luces para iluminar cuando está abierto en la noche y que podemos aquí cerrar de manera eléctrica, algo muy interesante y muy útil para este modelo. En la zona baja vemos las salidas de los escapes y un difusor. Y además mantiene una línea muy atractiva con luces por supuesto totalmente LED. Miren qué hermosas luces tiene este modelo. Unas luces secuenciales LED impresionantes. Este modelo tiene, bueno, la versión S450, cuenta con un motor 6 cilindros en línea con turbo y un supercargador eléctrico que entrega una potencia de 367 HP y 450 N, pero que junto con el motor eléctrico permite tener un total de 750 Nm para poder así ofrecer un empuje espectacular. Este modelo, el S450, acelera de 0 a 100 en solo 5.1 segundos. Esta versión S580 cuenta con un motor V8 biturbo de 503 HP y que junto al motor eléctrico microhibrido que suma 20 HP y 200 Nm logra unos monumentales 900 Nm y 523 HP en total que permite el acelerar de 0 a 100 en solo 4.4 segundos un tiempo que realmente es sorprendente para un vehículo de más de 2 toneladas. Este modelo MADL S580 ofrece un sistema de eje trasero direccional con el que puede permitir disminuir el radio de giro en 2 metros y además mejorar la estabilidad a alta velocidad. ¿Cómo puedes imaginarse? El asiento trasero de este modelo es prácticamente el de una limusina. Este es un modelo que cuenta con cortinas eléctricas, cuenta con asientos eléctricos traseros y un sistema de audio Burmester 3D de serie en ambas versiones con 15 parlantes. Pero para los fanáticos de la música pueden además encontrar un sistema de audio 4D con más de 31 altavoces que por supuesto es un sistema que parece estar en un cine porque tiene un nivel de calidad impresionante. Aquí atrás quería partir mostrándoles ya que uno de los novedades de esta nueva generación es que ofrece airbags frontales traseros. Es un airbag que se despliega desde la zona baja del asiento y que se infla una bolsa aquí para proteger de mejor manera a los ocupantes del asiento trasero que en total alcanza un número de 11 airbags para este modelo. Frontales, laterales, delanteros, laterales traseros, de cortina, frontales traseros y de rodillas. Como pueden ver aquí tenemos luz ambiental y un nivel de terminación que no deja de sorprender lo impresionantemente bien terminado que está este modelo. De hecho al subirse uno empieza a sentir el aire de la calefacción que regula la climatización de este modelo. Como pueden ver aquí también tenemos estas manillas iluminadas así que mantienen un nivel de detalle espectacular. Estos asientos de hecho tienen regulación eléctrica y tienen hasta 10 tipos de masaje distinto. Tienen 19 motores para generar distintos tipos de masaje que pueden incluso simular los masajes de piedras calientes. Vemos la iluminación ambiental de este modelo que es espectacular, las memorias, asientos ventilados, asientos calefaccionados y nuevamente un nivel de terminación que sorprende por lo extraordinario. Vamos a ir al frontal, al asiento del conductor para mostrarles un poquitito más esta cabina. Bueno por supuesto como ustedes pueden imaginarse este modelo tiene puertas con cierre fácil lo que obviamente hace que uno no tenga que estarlo cerrando fuerte sino que solamente con dejar la puerta junto uno ya puede hacer que el auto cierre automáticamente. Aquí están los comandos de los asientos eléctricos, de las luces que ahora están ubicados aquí en la puerta y todo el resto un nivel de terminación y de calidad de cabagos absolutamente impresionante. Ahora vamos a encender el motor para que vean aquí este nuevo clase S y vean su sistema MBUX de última generación. Miren el silencio total en el que comienza a cobrar día este motor. De hecho es un modelo que se ve muy elegante donde además encontramos estas pantallas de su sistema central pero que han disminuido como la cantidad de, no sé, yo siento que los Mercedes en algún minuto pasaron a tener demasiadas luces, demasiadas pantallas y ahora se simplificó, llegó a un formato mucho más elegante, mucho más integrado y obviamente manteniendo un nivel de conectividad espectacular. Ahí podemos ver también el Head-Up Display que se proyecta en el Paravisa. Este modelo obviamente como se puede imaginar no solo integra novedades en lo referente a sus airbags y todo lo referente a la seguridad pasiva sino también mucha seguridad activa. Este modelo tiene más de 20 sistemas de seguridad que pueden ayudar a evitar un accidente. Puede tener un sistema pre-safe que ya tiene muchos años en pruebas y que logra generar alertas, puede generar maniobras para esquivar un accidente. Además se mezcla con todo el funcionamiento de su suspensión neumática con suspensión hidráulica que incluso puede, en caso de detectar un accidente lateral, puede elevar la carrocería hasta 8 centímetros para así que el accidente llegue a la zona baja donde está la parte más reforzada de su carrocería. Este es un modelo que también tiene un sistema que puede ser prácticamente un manejo semi-autónomo donde controla volante, pedales, caja de cambio y por supuesto tiene un nivel de conectividad con el ambiente elevadísimo donde puede leer señales de tránsito, leer incluso semáforos, avisarnos en las pantallas, avisarnos en el G-AV Display y mucho, mucho más. Así que bueno, estamos a la espera de poder probar este modelo porque realmente sorprende el nivel de terminación. Fíjese aquí, tenemos el cargador y anámbrico, tenemos los enchufes USB, aquí atrás de la pantalla encontramos otros espacios, portaobjetos y la verdad que podría estar horas y horas y horas hablando de este modelo. Obviamente volante con ajuste eléctrico, una pantalla extraordinariamente bien lograda y nada que decir, un diseño pero que parece una obra de arte. Bueno, este modelo, comenté los motores, 6 en línea y V8, pero además este modelo ofrece una caja automática de 9 velocidades también, una caja muy, muy eficiente y que obviamente permite una excelente aceleración en ambas versiones. Así que bueno, para qué les voy a seguir mostrando este modelo, podría estar horas de horas hablándole toda la tecnología, toda la seguridad, toda la conectividad y por supuesto esperamos poder probarlo para poder contarles más de la experiencia de manejo de esta nueva generación del Clase S, el modelo más emblemático de la marca alemana y que siempre llega a estrenar una novedad mundial. En el año 78 estrenaron los frenos ABS, en el año 1995 estrenaron control de estabilidad y en el año 2013 cuando se estrenó la Clase S, manejó por más de 100 kilómetros de manejo de manera totalmente autónoma en su lanzamiento, demostrando que ya estaba disponible la tecnología y todo lo que la marca sabía hacer en relación a la seguridad y a la conducción semi-autónoma. Así que bueno, como les digo los voy a dejar porque realmente podría estar aquí horas de horas hablando de este modelo y maravillando de todos sus detalles. Bueno amigos, y eso fue esta breve presentación del lanzamiento del nuevo Mercedes Clase S 2022. Un modelo que sin duda se convertirá en la referencia para no solo la marca y los siguientes modelos que estrene la marca alemana, sino también para el mercado ya que toda la tecnología que integra, toda la seguridad, todos los avances en suspensión, en chasis, en diseño, realmente sorprenden y aunque quizás no sea el público muy grande que esté comprando este tipo de modelos sedanes de este tamaño, sin duda es imposible dejar pasar un modelo tan impresionante, tan tecnológico, tan bien terminado y tan seguro como este Mercedes Clase S 2022. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta nota del lanzamiento. Los invito como siempre a que nos dejen sus comentarios, a que nos compartan y a que estén atentos a más novedades aquí en Rudamotor.com. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.